Hola, buen día a todos. Mi nombre es Jesús Daniel Cortés Cristóbal y les platicaré del trabajo realizado en el laboratorio de la doctora Tania Garrido Garduño, junto con el doctor Carlos Luna Aranguré y el doctor Oswaldo Tellez Valdés, titulado Colibris como especie sombría para la conservación de los servicios ecosistémicos en la Reserva de la Biósfera de Wolcán, Cuicatlán. La familia Trulquilide abarca alrededor de 365 especies de aves conocidas como colibris. Estos organismos están especializados en la alimentación del néctar en las flores de las plantas, proceso durante el cual también pueden llegar a polinizarlas. En la Reserva de la Biósfera de Wolcán, Cuicatlán, hay reportadas al menos 13 especies de colibris de diferentes géneros. Por otro lado, también se ha caracterizado la interacción entre estas aves y 104 especies de plantas que se encuentran dentro de la Reserva. Aunque actualmente la familia Trulquilide no está en riesgo, se estima que al menos el 15% de las especies podrían desaparecer en los próximos años, siendo más vulnerables las especies endémicas o de distribución restringida. Esto debido a la baja en la disponibilidad de alimentos, debido a la pérdida de hábitat y cambio climático, lo que podría llegar a afectar directamente a su función como polinizadores en los ecosistemas. Dicho esto, la conservación del grupo será cada vez más importante, por lo que en este trabajo exploramos el enfoque de especies sombría o especies paraguas para la conservación. Aquí definimos a una especie paraguas como aquella especie particular cuyos requisitos de recursos y necesidades de hábitat abarcan los de las demás especies coexistentes, conocidas también como especies objetivo. Se menciona que la elección cuidadosa de una especie paraguas se verá reflejado en los resultados durante su implementación, por lo que se ha propuesto primero conocer la distribución de las especies que se quieren conservar a la escala de interés, para de aquí conocer aquella especie que tenga una mayor superposición espacial con las demás especies, siendo este el primer paso en la consideración de una potencial especie paraguas. Para esto, algunos autores han usado los modelos de distribución, herramienta que permite caracterizar la distribución de las especies a escalas más finas y así hacer mejores propuestas. Por lo que el objetivo del trabajo fue evaluar la distribución de las especies de colibríes y encontrar aquella que puede desempeñarse mejor como especie paraguas, otorgando el mayor beneficio de conservación a otras especies y sus servicios ecosistémicos dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuíquetlán. En los métodos, básicamente se realizaron los modelos de distribución para cada una de las tres especies reportadas por Ortiz Pulido para la Reserva. Estos modelos se derivaron de los registros de presencia para el país descargados del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México, filtrados para eliminar duplicados y dejar una distancia mínima de 10 kilómetros entre puntos. Se usaron las 19 variables climáticas modificadas por Ángela Cuervo para el país con una resolución de 1 kilómetro por píxel. El área de calibración correspondió a la extensión de nuestro país y se realizaron las pruebas de correlación para descartar las variables altamente correlacionadas para las especies. Estos datos se pasaron al paquete NMEVALENR, donde se realizaron diferentes modelos con diferentes parámetros. De estos, se seleccionó el modelo con el delta caique más bajo. Los parámetros de este modelo se pasaron a MAXEN, donde también se incluyó los archivos con la extensión de la reserva para hacer las proyecciones. A estos modelos finales se les restaron las áreas agrícolas y asientamientos humanos con un mapa de uso de suelo a 30 metros de resolución. Por último, cada modelo se reclasificó tomando en cuenta la idoneidad del décimo percentil. Las áreas por debajo de este umbral se tomaron como áreas inadecuadas y por arriba de este umbral, la idoneidad se dividió en terciles para clasificar las áreas con idoneidades bajas, idoneidades medias e idoneidades altas dentro de la reserva. Para el análisis de superposición espacial o codistribución, se superpusieron los modelos reclasificados de cada especie objetivo en el modelo de la potencial especie paraguas y se calculó el porcentaje del hábitat adecuado total de esa especie que se incluyó dentro del rango del potencial paraguas. Esto solo se hizo con las áreas con idoneidades medias y altas. Posteriormente se realizó una matriz con los porcentajes del área compartida entre cada par de especies. Los modelos obtenidos arrojaron un auce por arriba del 0.79. La especie con mayor área adecuada, representada como idoneidades medias altas, fue Caloctoras lucifer, cubriendo el 79% de la reserva. En contraste, Amasilia veridifrons y Amasilia tracatl cubrieron menos del 2%. En general, las variables que más aportaron a los modelos fueron la temperatura anual, la estacionalidad de la temperatura, el rango anual de temperatura, la precipitación anual y la estacionalidad de las precipitaciones. En los modelos se pueden distinguir por su distribución en la reserva dos grupos de especies. El primer grupo estaba representado por las especies Silocaris leucotis, Arquilocus colubris, Achseloisa, Colibrita lacinus, Lampornis clemenci y Eugenes fulgens. Sus modelos mostraban que el área adecuada estaba en regiones de la reserva con tipos de vegetación más templados y húmedos. Esto parece estar en consonancia con lo reportado para estas especies, ya que suele encontrarse en bosques de pino encino, bosques de pino, bosques de encino y bosques mesófilos de montaña. Por otro lado, las áreas de la reserva ocupada por ambientes más cálidos o secos, en especial donde se encuentra la selva baja caducifolia, representaban regiones inadecuadas o con idoneidades bajas para las especies. Además, las curvas de respuesta mostradas por Maxen siguen tendencias similares para este grupo, ya que la probabilidad aumentaba cuando los valores de temperatura anual disminuían y los valores de precipitación anual aumentaban. Las especies caracturas Pulcher, Sinanthus latirostris, Sinanthus ordidus, Amasila biólise, Psicanautoras Lucifer formaron el otro grupo. Los modelos para estas especies mostraron idoneidades medias altas en regiones de la reserva donde prevalecen hábitats más áridos. Por otro lado, presentaron idoneidades bajas en regiones más húmedas. De nuevo, estos resultados van acorde a lo reportado, ya que estas especies suelen encontrarse en selvas secas y diferentes tipos de matorrales. Las curvas de respuesta de estas especies mostraron que la probabilidad aumentaba al tener valores de estacionalidad de la precipitación mayores y valores de precipitación anual menores. Para los análisis de superposición geográfica o de codistribución, se obtuvo la siguiente matriz. En el eje de las Y se puede observar a cada una de las especies como un potencial paraguas y en el eje de las X se puede observar a cada una de las especies como especie de objetivo. Por ejemplo, si tomamos a dos especies, Amasilia viridifrons y Amasilia violiceps, siendo Amasilia viridifrons la especie potencial paraguas, esta cubriría solo el 3.5% del hábitat adecuado dentro de la reserva de Amasilia violiceps. Por otro lado, si tomamos a Amasilia violiceps como el potencial paraguas, esta cubrirá el 97.5% del hábitat adecuado de Amasilia viridifrons. Esto tiene relación con el área total adecuada de cada una de las especies en la reserva. Es así como se encontró que las especies Calotoras lucifer, Calotorax pulcher, Sinanthus latirostris, Sinanthus ordidos y Amasilia violiceps mostraban alta superposición geográfica entre ellas y con las demás especies, por lo que, según el criterio de codistribución, estas especies serían las más óptimas. Por otro lado, siguiendo algunos de los criterios propuestos por Sedon y Gish, podemos decir que es más conveniente que la especie paraguas tenga un rango de distribución mayor y por tanto un rango de necesidades de hábitat más amplio para que pueda abarcarla de especies más restringidas. En este caso, Calotoras lucifer, Sinanthus latirostris y Amasilia violiceps tienen una distribución más amplia en comparación a Sinanthus ordidus y Calotoras pulcher, especies dinámicas del sur del país. Siguiendo esta comparación, una sensibilidad moderada a las perturbaciones humanas puede ser conveniente para una especie paraguas, ya que la sensibilidad de las especies de objetivo podría pasar desapercibida si una especie paraguas no se ve afectada. En este caso, Sinanthus ordidus parece responder más a perturbaciones humanas en comparación a las demás especies. El siguiente criterio se refiere a qué tan común es encontrar a la especie paraguas en el área, ya que rastrear a esta especie es de importancia para permitir la evaluación de los objetivos de gestión. Según lo reportado para la reserva, las especies Amasilia violiceps, Sinanthus latirostris y Sinanthus ordidus son especies comunes en la reserva. Por otro lado, aunque los modelos desarrollados mostraron que la mayoría del área de la reserva es adecuada para Calotoras lucifer, parece ser una especie difícil de encontrar en esta, al igual que Calotoras pulcher. Como nuestro objetivo también es la permanencia de los servicios ecosistémicos de estas aves en la reserva, el número de interacciones colibiori-planta es importante considerar. En este caso, el número de interacciones entre Amasilia violiceps, Sinanthus latirostris y Sinanthus ordidus, superó por mucho a las de Calotoras lucifer y Calotoras pulcher, siendo las primeras consideradas por Ortiz pulido como clave dentro de las interacciones colibri-planta del lugar. En conclusión, centrar las acciones de conservación en Calotoras lucifer protegería un número máximo de especies junto con sus distribuciones. Sin embargo, abarca casi la totalidad en la reserva, por lo que proteger toda su distribución representaría un objetivo desafiante. Además, esta especie presenta una migración latitudinal, por lo que la reserva es un ambiente adecuado solo durante su estadía en invierno, lo que puede complicar su función como especie paraguas. Por otro lado, Sinanthus ordidus presenta cierta sensibilidad a perturbaciones antropogénicas si es endémica del centro del país. Amasilia violicex presenta una distribución amplia y en conjunto son de fácil seguimiento y pueden considerarse como especies clave dentro de las interacciones colibri-planta de la reserva. Por estas razones, estas dos especies también pueden considerarse como paraguas. Por último, los criterios usados aquí son solo algunos de los mencionados para la elección de una especie paraguas, por lo que faltaría otro tipo de estudios para complementar estos resultados. Por último, me gustaría expresar mis agradecimientos a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala donde desarrollé mis estudios, al Laboratorio de Evolución, Ecología y Genética de las Interacciones, a la doctora Tania Garrido de Garduño, que en conjunto con los doctores Carlos Luna Aranguré, Urgualdo Tellez Valdés y Julián Velasco Vinasco me apoyaron con sus conocimientos y sugerencias para realizar este trabajo. Y por último, a mis compañeras y compañeros de laboratorio. Gracias por su atención.